Luego de la polémica que generó que no se publicaran en internet el puntaje de los admitidos al presente ciclo escolar de la UDG, la Coordinación de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara anunció este jueves que tanto los admitidos como los no admitidos podrán saber el puntaje que obtuvieron con una cifra acumulada, donde suman los resultados del examen de admisión y el promedio general del bachillerato. El Coordinador de Control Escolar, Roberto Rivas Montiel, informó que los cambios responden a una recomendación emitida por el Comité de Clasificación e Información de la Universidad de Guadalajara. Dichos puntajes ya se pueden consultar en la página internet www.escolar.udg.mx www.escolar.udg.mx www.escolar.udg.mx